Bueno, entonces Iniciemos por leer Lucero Lleven la lectura Sí, por favor Sus elementos liberales, democráticos y sociales, ¿no? Con el fin de comprender medianamente los elementos liberales, democráticos y sociales de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, iniciaremos despejando algunos conceptos previos Para distinguir los elementos liberales, primero conoceremos a quién se le denomina liberalismo El liberalismo es un movimiento de ideas Permítanme De ideas Que pasa por diversos autores como Luke Mosque Mosque Montesquieu Kant Adam Smith Humboldt Constance John Stuart Mill Tocqueville Entre otros Dentro del liberalismo pueden distinguirse tres aspectos principales Su concepción filosófica del mundo, su teoría económica y su doctrina política La filosofía liberal afirma que la autoridad suprema en cuanto a la búsqueda y calificación de la verdad Y en cuanto a la moralidad de una opinión o de una acción es para cada individuo su propio juicio Concienzudo y razonado El liberalismo como teoría económica y la Christiana Ahí dejémoslo, Lucer Bueno Gracias, Lucer Delia Leon lo que dice la filosofía liberal Delia, ¿me escuchan? O sea, si alguien tiene problemas, Delia, con su micrófono, porque de hace días yo le estoy tratando de que participe en la clase y no. ¿Me habló licenciada? Sí, para, no sé si lleva la lectura de, del libro. No, licenciada. ¿Daisy? ¿Daisy? ¿Daisy tampoco? ¿Me escucha, Daisy? Bien, licenciada, sí la escucho. Solo disculpe, ¿qué pasa por todo? Filosofía liberal. ¿Usted todavía viene en camino? No, ahorita vengo llegando, Ligda, pero no me he ubicado. ¿En qué página van todavía? Entonces, si quiere, mientras termina de entrar a su casa, en ver que si me... ¿Qué página, licenciada? ¿La filosofía liberal, licenciada? Sí, pero si quiere, termine de llegar y les voy a preguntar a otros compañeros. Enverge, me escucha. Sí, licenciada. Vine de la filosofía liberal, si me hace favor. Ahorita estaba leyendo, porque no, mira que mi folleto, a ver qué será que no, no tiene las hojas, no sé, eso solo es el mío, algunos de las 206 a las 214, pero ahorita me las mandaron. Estaba... Yo también, estoy así. No las tienes, a ver qué será, no sé si se confundieron en la librería o qué, pero yo lo que estaba leyendo ahí un poquito de la filosofía liberal, muy especial, donde ahí se dice que es un propio juicio, un propio juicio razonado. A mí me parece muy curioso siempre esto, porque yo siempre he dicho, de que para uno poder seguir una ley, para poder seguir un orden, para poder acatar un reglamento, para poder actuar de una forma correcta, el primer juicio es el personal, y es el juicio principal que tenemos por la bendición del razonamiento, por la bendición de la mente, o lo que muchos llamamos conciencia. Entonces, creo que es el primer juicio que tenemos, lo hemos investigado, y es donde primero detenemos para hacer un acto bueno o malo, lo pensamos, y ahí mismo actuamos. Eso es lo que más me gustó a mí de ese parrofito que leí. Gracias, siempre. Dice Flor que si la puede aceptar. Ya la estaba aceptando, pero siempre la saca, fíjese mamita, pero dígale que la voy a seguir aceptando. No me aparece aquí, Mir. El liberalismo como teoría económica. Porque si nos dimos cuenta, aquí dicen que hay tres concepciones. La filosofía liberal, el liberalismo como teoría económica, en cual dice, es partidario de la economía de mercado, como teoría política. Es simpatizante del Estado, que gobierne lo menos posible, o como se dice hoy, del Estado mínimo. Es decir, reducido al mismo indispensable. Los liberalistas sostienen que la actividad económica tiene sus propias leyes, pero aquí un tanto la doctrina política, pero dice, el liberalismo como teoría económica es partidaria de la economía de mercado. Y la teoría política, simpatizante del Estado, que gobierne lo menos posible, o como dice hoy, del Estado mínimo. Es decir, reducido al mismo indispensable. Los liberalistas sostienen que la actividad económica tiene sus propias leyes, en las que no debe intervenir el Estado, pues es preciso dejar actuar por sí a libre juego de las fuerzas económicas, aún más allá de los límites nacionales. Así, el Estado liberal es el Estado que permitió la pérdida del monopolio del poder ideológico mediante la concepción de los derechos civiles, entre los cuales destaca el derecho de libertad religiosa y de opinión política, y la pérdida de la pérdida del poder económica y la pérdida de monopolio del poder económico por medio de la concepción, concesión de la libertad económica, y terminó por conservar únicamente el monopolio de la fuerza legítima, cuyo ejercicio está limitado por el reconocimiento de los derechos humanos y de las diversas obligaciones jurídicas que dieron origen a la figura histórica del Estado de Derecho. ¿Qué opina de ese párrafo? ¿Qué opina de ese párrafo? ¿O si me puede explicar? ¿Qué le entendió a ese párrafo? ¿Me escucha? ¿Lucero? Sí, licenciada. Dígame, ¿qué opina de lo que leí? Pues yo, pues sí la escuché, lo que entiendo del Estado liberal, yo siento que el mismo texto lo dice, que cada Estado o cada lugar tiene su propio idealismo, su propio liberalismo en cuanto a decisiones económicas, religiosas, todo lo que en ello abarca, según lo que estaba yo leyendo aquí, y pues ellos tienen sus propias políticas o su propia opinión política de lo que sucede dentro de su territorio, digamos, digámoslo de esta manera. Eso es lo que pude, ahí sí que captar o atrapar del texto, porque sí está bien claro lo que dice. Gracias, Lucero. ¿Dani? Buenas noches. Buenas noches. Respecto a lo que usted estaba haciendo mención y de lo que dice el libro y referente a las depositivas, el liberalismo es una corriente de organización social y económica de un Estado, en el cual se profesa que el mismo Estado tiene poca injerencia o nula injerencia en temas de organización social. Ejemplo, Guatemala es un Estado liberal en el sentido de que es laico, es decir, no tenemos una política basada en ningún tipo de religión y tenemos liberalismo económico, es decir, Guatemala no tiene el monopolio ni hace estatales sus fuentes de importación internacional y cuáles son estas fuentes principales en Guatemala, lo que es el banano, el azúcar y el aceite de palma, todos son de entes privados, es decir, el Estado solo cobra un pequeño impuesto y deja que la inversión privada, extranjera o regional se haga presente y ellos tienen nula injerencia, solo por cobrar el impuesto, no quiere decir que el Estado interviera como tal. Eso es el liberalismo a como yo entendí y lo he estudiado. Gracias, Dani. Llevan la lectura, ¿verdad? Les he estado pidiendo que me expliquen porque las preguntas vienen así, explique, no dice defina, explique, porque lógicamente ustedes tienen el libro para que lo analicen, lo interpreten y lo expliquen, así vienen las preguntas en el examen, no dice defina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a interpretar y analizar cada respuesta que yo les estoy preguntando. Entonces, por eso aquí los estoy tomando a prueba. Yo sé que hay algunas que llegan tarde de su trabajo, que se están ubicando ahorita en el libro, hay quienes no me contestan, no sé si les funciona o no el micrófono y tampoco les exijo que enciendan sus cámaras. ¿Por qué? Porque a la que se perjudica a la larga son ustedes, no yo, porque yo le entiendo prácticamente a lo que estoy leyendo. Entonces, sí me gustaría que participaran y, porque a la larga, pues yo voy a dar la última explicación. Aquí tengo la diapositiva que es, para mí está, como dijo Dani, explicado concretamente a lo que estamos tratando de lo que es el liberalismo. Entonces, y lo que pasa es que a veces puede estar ahí la figura que está encendido o que tienen ahí puesta, pero que no están en la clase. Entonces, no quiero quejas ni reclamos para el examen. Yo, ahí viene detallado qué es lo que voy a calificar. Ahí dice que se fijen en las respuestas. Si contestan más, se les restarán los puntos. Entonces, para que no haya problemas, que ustedes quieran esperar una nota más, entonces yo estoy poniendo ahí los lineamientos, cómo quiero que se desarrolle el examen. Entonces, sí les ruego su participación, porque aquí les estoy dando la oportunidad que ustedes estén explicando el texto. Porque yo quisiera que así me vieran examinado a mí, tener un libro y contestar el examen. También yo, yo hubiera sacado 15 sobre 15 siempre en los exámenes, pero no encima de eso. Gracias a Dios, siempre trataba de sacar ese punteo, porque trataba de esmerarme en ese sentido. Entonces, sí necesito que participemos y expliquemos lo que yo les estoy preguntando. Licenciada, perdón. ¿Qué manda? Una pregunta. Diga. Este, como ya casi van a, van a hacer los exámenes, ¿qué temas se van a tocar en cuanto a su, a su clase? Yo se los dije, se los expliqué en varias clases que les he dicho que hasta donde terminemos, terminamos el examen parcial, incluimos, empieza la supremacía. O sea, todo lo que abarco esta, esta unidad. Hasta hoy, hasta el tema. Entonces, estamos en la página 210. Dice el liberalismo. ¿Qué manda? No, solo, no sé qué compañera había preguntado de qué tema, pero yo sí lo apunté aquí y es de la página 165 hasta la 213. O sea, que usted dijo que iba a valor. Ah, sí, 212, Dani, porque el Estado y Constitucional de Derecho ya es el otro tema para después del examen. Ah, entonces, no, entonces de la 212. Gracias. No sé quién preguntó, era de la 165 a la 202, entonces. El liberalismo tiene una idea racional y finalista del Estado, al que consideran como instrumento del bienestar humano, que cobra sentido en cuanto a sirve a los fines para los cuales ha sido concebido como medio. Con tal criterio ha distribuido sus partes y planificado su funcionamiento, de modo que con las menores fricciones garantiza al hombre los valores esenciales de su existencia. Para alcanzar estos fines, el liberalismo ha impuesto una estricta limitación jurídica al poder público, al que considera como el mayor enemigo de la libertad individual, ya señalado una esfera de libertad personal ante la cual el Estado es incompetente. En este punto es necesario repasar los principios ya expuestos del constitucionalismo liberal, muy puntual y dentro de su aspecto económico, el principio de derecho de propiedad como derecho natural y en consecuencia sagrado e inviolable. Consagrar de modo particular el derecho de propiedad como un derecho natural de la persona, no sujeto a limitaciones por el gobernante. Algunas características liberales antes enunciadas se pueden evidenciar de nuestra constitución, libertad religiosa, libertad de emisión del pensamiento, propiedad privada, libertad industrial, comercio y trabajo, limitación a los derechos constitucionales. Leímos ya todo el párrafo que competen a sus elementos liberales. Quiero que alguien tome la palabra y me diga, yo quiero opinar y hacer un consenso, que es en sí los elementos liberales de la constitución. Permítanme un segundito. Porque yo sé que, como hemos hablado siempre, no les queda tiempo. En cambio aquí ya lo leímos. Ya se puede hacer un análisis de cuáles son sus elementos liberales. Licenciada, yo siento que hoy sí que en este nos referimos, ahí sí que como personas viene y ante la ley vamos a tener una igualdad. Entonces, es liberal porque a nosotros, ahí sí que la ley es igualitaria para todos nosotros, pero también el Estado acá tiene como una reducción, lo voy a decir así, de poder o limitación de poder. ¿Por qué? Porque yo siento que ahí es donde abarca, donde dice el monopolio, porque ya no es tanto a lo que nos vamos a referir a que ellos abusan de todo, ¿no? Que nosotros tenemos más prioridades, por decirse de esta manera, y vamos a tener más igualdad ante todo lo que es la ley. Y como ahí dice concesión de los derechos civiles, y como bien sabemos, los derechos civiles, ahí sí que nos compete casi todo lo particular, casi todo lo de nosotros, que ahí sí que intervienen que herencias, que esto, que el otro. Entonces, yo siento que ahí es donde entra el liberalismo, como dice ahí democráticos, nosotros ahí sí que tenemos ya el poder de venir y elegir. Entonces, ahí como que va liberando todo, por decírselo así, lo entiendo de esa manera. Le agradezco porque, ¿sabe por qué me río? Porque quiere decir que al menos todo lo que les he venido dando las clases en estos meses, si han entendido un poco a Adelie, no ha sido por gusto venir y hablar y hablar, y le agradezco porque yo quería hacer énfasis en que dice que la libertad, nuestros elementos importantes, si quería que ustedes mismos leyeran esa partecita que dice libertad, libertad de religión, que ampliaran su mente, y estamos hablando de elementos liberales, y en qué nos vamos a basar cuando decimos elementos liberales, libertad, libertad de religión, libertad de emisión del pensamiento, libertad de industria y de comercio, y limitación a los derechos constitucionales. Estoy dejando afuera la propiedad privada, luego les voy a decir por qué, pero yo quería que hiciéramos énfasis en la libertad que la constitución nos da a nosotros como ciudadanos, que están nuestros derechos inmersos ahí, que nos da libertad para actuar, para hacer, pero como decía la filosofía liberal también nos hace actuar en cuanto a nuestro razonamiento, a nuestro propio juicio, o sea, si sí estamos haciendo lo correcto, lo incorrecto, nos, como dijeran, nos suelta la rienda, pero también nos la jala, y no solo a nosotros como individuos, sino que les he venido insistiendo y hablando que también limita los poderes del Estado, porque da libertad a los ciudadanos y también da a los gobernantes el poder delimitarse ellos para que no haya abuso de autoridad ni de poder por la separación de poderes, y nosotros como ciudadanos que tengamos la libertad. A nadie se le dice usted va a ser protestante, usted va a ser mormón, usted va a ser testigo de Jehová, tenemos libertad de religión, nadie nos puede obligar a que procesemos la religión que ellos quieren, tenemos eso, libertad de escoger lo que queremos. Entonces yo quería que vinieran y nos enfocáramos en eso. Un Estado liberal es aquel que ha permitido la pérdida del monopolio, eso es en sentido, se está enfocando en la teoría económica, que rompió el monopolio, dice, del poder económico por medio de la concesión de la libertad económica, dio espacio para que vinieran otras industrias, otros comercios, el único monopolio que yo conozco y que Dani sabe, que me puede ayudar en eso, es Cementos Progreso, es el único monopolio que existe en Guatemala, que a veces no ha permitido que ejerzan, que vengan otro tipo de cemento, sino que ahora ha creado otros tipos, les da otro nombre, pero el monopolio está en Cementos Progreso. Pero por ejemplo, dio la libertad de industria con la telefonía celular, cuánto costaba hablar por teléfono, teníamos que ir a veces hasta Barberena, que era el único teléfono que existía más cerca que yo me acuerdo. Entonces, rompió el monopolio económicamente, somos libres para contratar, para hacer, en el término económico. Dice, la pérdida del monopolio del poder ideológico mediante la concesión de los derechos civiles, entre los cuales destaca el derecho a la libertad religiosa, libertad política. Nosotros tenemos libertad política, ¿cómo? De elegir y ser electos. Podemos elegir, ya vamos a llegar a tocar los elementos democráticos. La pérdida del monopolio del poder económico, por medio de la concesión de la libertad económica, y término para conservar únicamente el monopolio de la fuerza legítima, cuyo ejercicio está limitado por el reconocimiento de los derechos humanos. El liberalismo puede distinguirse en tres aspectos principales. La concepción filosófica, que ya decía aquí, la filosofía liberal, que es el razonamiento y juicio propio. Que nosotros somos libres, pero también tenemos que tener un juicio propio y razonar entre lo correcto y lo incorrecto. La teoría económica, que vino y vino a romper el monopolio. La doctrina política, que vino y vino a ser libertad política para elegir y ser electo. Características dentro de nuestra constitución. La libertad religiosa, libertad de emisión del pensamiento, propiedad privada. El gran asunto de la propiedad privada y cuándo se incorpora a nuestra constitución fue en el año de 1956. ¿Por qué? Porque antes de esa constitución no había un reglamento que regulara la propiedad privada. ¿Por qué? Porque Jacobo Armes Guzmán vino y expropió a las grandes industrias como la United Fruit Company en quitarle las propiedades que tenían ociosas, que no las trabajaban, para dársela a la gente, a la gente pobre. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, como lo derrocaron, tenían que haber, colocar en la constitución donde fuera inviolable la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos nuestra propiedad privada, no puede venir una autoridad y decir, le voy a quitar la propiedad a ese. No, porque yo tengo mis derechos de posesión a través de una escritura pública y otra cosa que la constitución dice que nadie. ¿Qué dice el artículo 39 de la constitución? Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus beneficios de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Y agregaron otro, el artículo 40, expropiación. Y aquí sí son claros que solo se va a poder expropiar cuando vaya a ser beneficio para una comunidad o para el bien común, previa indemnización. Entonces, aquí hay un derecho que limita. ¿Y limita a quién? A los gobernantes para que no puedan venir y quitarlo. Y no a nosotros, sino que a grandes terratenientes que tienen ociosas sus tierras, que las tienen sin cultivar, que las tienen ahí por el derecho de ser la propiedad inherente a la persona humana e inviolable su derecho. Entonces, en sí, los elementos liberales son esos. Entonces, libertad, libertad que se le da a la persona, al individuo y que está dentro de nuestra Constitución plasmado dentro de sus derechos humanos y asimismo también limita al poder para que no haya abuso de autoridad para el ejercicio de los derechos. Ahora vamos. Sigamos. La Constitución guatemalteca es también intencionada, amplia, extensa y protectora de la persona humana, que bien podría ser calificada como libérrima, libre. Sin embargo, la Constitución restringe los derechos que ella otorga con base en motivos plenamente justificados. Verbigracia quiere decir afirma, afirmar o validar, por ejemplo, por invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado, calamidad pública, que son las circunstancias establecidas en el artículo 138 de la Constitución. Dicho precepto legal obliga al Estado y a las autoridades a mantener a los habitantes en el pleno goce de los derechos que la misma garantiza. Pero si se diere alguno de los motivos señalados, el presidente de la República, mediante decreto dictado en Consejo de Ministros, lo dará a conocer. ¿Cuándo vimos eso? ¿O qué de qué estoy hablando yo en esta diapositiva? Ahí estudian patojos. Licenciada. ¿Te manda? Eso fue cuando estábamos hablando sobre los estados de calamidad, estados de sitio, cuando Colís pusieron el estado de sitio, cuando el ejército invadió nuestro territorio, y el estado de calamidad cuando Yamatei puso los toques de queda, restricciones de movilidad, o sea, no invadió el territorio como tal, pero nos limitó a la movilización nacional, cosa que no debería de ser así, pero es una especie de expropiación individualista. O sea, nos quita el individualismo, el liberalismo de la Constitución lo anula en esas apropiaciones de movilidad territorial. Yo como le digo, yo en eso sí estuve de acuerdo con él, en que nos quitara la movilización, que nos quitara varios derechos. ¿Por qué, Dani? Porque nos estaba garantizando nuestra salud, porque nosotros, sí, hasta con el hecho de que ponía multas para que se pusieran la mascarilla, la gente no entiende quién estaba peligrando, nosotros como individuos, no como personas, sino como nuestra salud física, porque por la negligencia de otros que no usaran correctamente la mascarilla, que hubieran aglomeraciones, bendito sea Dios, nuestro pueblo se ha salvado de que aquí legalmente un contagiado que diga que de aquí es, no, regularmente ha sido porque son de otros, ponen, están en Guatemala y ponen la dirección de aquí, se ha dado, pero que aquí haya nacido o haya un contagiado y que se haya dado del COVID, bendito sea Dios, no. Pero esos eran estados, crisis constitucional que se vio en los estados de excepción, de calamidad, para proteger nuestra salud. Yo en ese sentido estaba de acuerdo con él, solo que atrás de todo esto estaba haciendo una gran estafa, estaba haciendo grandes préstamos, estaba endeudando más a Guatemala de lo que está endeudado. Entonces teníamos disfrazado protección de salud, pero también un robo exagerado con el presidente y los diputados. ¿Por qué? Porque cuando hay estado y crisis constitucional, ya hay un estado de excepción, no hay guatecompras, no existe que se lleven los procedimientos señalados para comprar cuestiones. Entonces los diputados y él mismo podían generar y hacer compras de mascarillas, de gel, a donde quisiera y dar millonadas sobre eso. ¿Por qué? Porque estábamos en un estado de excepción, de catalogado como calamidad, y los derechos estaban limitados. Entonces todo eso no nos dimos cuenta, como yo, que hasta ahorita lo aprendí aquí, como después me quitó la venda, ya maté y que yo estaba que hasta cuando hacía sus discursos, yo era una que hasta las lágrimas se me salían de emoción de ver cómo quería proteger la vida de los ciudadanos sin saber todo lo que estaban haciendo detrás de esa máscara. Entonces es bueno que ustedes, y yo se los sigo insistiendo, lean, estudien, porque definitivamente si no logran interpretar un texto, lo siento mucho y no es por desilusionarlos, pero les va a costar ganar un privado, porque son cantidad de leyes. Un día los voy a invitar que vengan aquí y vengan a ver mi estante cuántas leyes hay y de qué colores están. Entonces no las podemos llevar todas de memoria, al menos una leída y saber de qué es el contenido. Entonces yo sí les exijo, les pregunto, y lástima que algunos se esconden detrás de la cámara, de que no escuchan el micrófono, pero el mal no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo ustedes. Entonces estudien, porque yo siento que les hablo y a la larga tal vez ni me entienden nada. Las dudas van a resultar en el examen. De una vez les digo que no me vayan a venir a decir que qué es un ensayo, que qué es un PNI, que qué es un cuadro sinóptico, que es un cuadro que al menos ya hicieron un cuadro comparativo, un mapa mental. Entonces no quiero que vengan, porque eso lo hemos venido analizando. Esos no se vayan a esperar de que vengan y vengan unas preguntitas, qué es constitución. Vamos a los elementos democráticos. Esto es lo más fácil que he leído y se ha podido interpretar. Para lo que concierne a los elementos democráticos, comenzaremos por definir lo que entendemos por democracia, tanto la denominada democracia de los antiguos como la denominada democracia moderna. Así, la democracia como forma de gobierno ha tenido dos estadios importantísimos, los cuales podríamos denominar como la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. La primera de ellas corresponde a la asamblea propiamente dicha y la segunda a la democracia representativa. Evidenciamos la evolución del término democracia partiendo de su concepción clásica. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Gobierno elegido por el pueblo, ejercido por representantes del pueblo que pueden aplicar políticas públicas de mayor o menor beneficio para el pueblo. Dicha evolución resulta de la imposibilidad de que por la misma cantidad de habitantes todo el pueblo ejerza el gobierno. Así, en las democracias considera legítimo el poder político cuando se origina y proviene del consentimiento mayoritario del pueblo. Pero el poder no se ejerce directamente por el pueblo, sino por medio de mandatarios. Por eso, las democracias modernas son democracias representativas, en las que los detentadores del poder son designados mediante elecciones periódicas en las que participa la mayoría de los ciudadanos que se inscriben en una lista o registros de electores, los cuales forman del cuerpo electoral que selecciona por votación a quienes las ejerce. Los cargos electivos de entre candidatos previamente presentados e inscritos. Los candidatos que resultan elegidos se convierten en los representantes políticos del pueblo, los cuales asumen la responsabilidad de hacer realidad lo prometido al electorado durante el proceso electoral. En suma, las elecciones son el método democrático para designar a los representantes del pueblo. Las elecciones democráticas se fundamentan en los siguientes supuestos. Que el ejercicio legítimo del poder requiere del consentimiento de los gobernados. Que haya un cargo a ocupar con poderes y deberes. Que existan normas y procedimientos electorales. Que cada individuo posee oportunidad y libertad para elegir, elegir quien lo ejerza. Que las preferencias individuales pueden irse agregando un elegir social y que hay posibilidad para la oposición de llegar al poder. Que hay igualdad de oportunidades para presentar candidaturas y para hacer campaña. Que regularmente se presentan alternativas de elección. En la etapa electiva, que hay por lo menos dos opciones entre las cuales escoger y finalmente que los elegidos por el hecho de haberlos sido poseen la legitimidad y la representatividad de los electores. El concepto democracia tendrá diferentes alcances al abordarse desde una perspectiva liberal o una socialista. El binomio liberalismo más democracia. La democracia significa principalmente sufragio universal y por consiguiente un medio de expresión de la libre voluntad de los individuos. En el binomio democracia más socialismo, democracia significa ideal igualitario que solo la reforma de la propiedad propuesta por el socialismo será capaz de realizar. En el primer binomio, la democracia es consecuencia. En el segundo, presupuesto. Los elementos mencionados los podemos encontrar dentro de nuestra constitución. Derecho de libre sindicalización, derecho de elegir y ser electo, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas, sufragio universal, derecho de petición en materia política, democracia representativa, libertad del pluralismo político. Dice la ley que si la puede aceptar. Sí, eso estoy tratando, pero Angélica, dígame qué entendió de lo que leí o de lo que está en el libro. Este, que pues para el, para el liberalismo, o sea, para esa corriente, el, el, elementos democráticos. Ah, estamos en elementos democráticos. Sí, que la democracia es prácticamente para lo que necesita el pueblo. O sea, el pueblo tiene el poder de elegir lo que, lo que lo va a representar, las ideas que tiene, con quién simpatiza en el, para poner sus, sus, en los cargos políticos, que van a tomar las decisiones del Estado. Y que el pueblo así mismo tiene derecho a ser gobernante. Gracias, Angélica. Alba. Sí, licenciada. Dígame qué opinión. Dígame qué opinión. Yo le leí el párrafo, porque no tienen tiempo. Entonces, para que no haya excusa y puedan opinar, yo se los leí. No, Alba. No, licenciada. Estoy tratando de leer, pero no. ¿Reina? Licenciada, ella sí le mandó un audio, un chat, perdón, que como que su, pues estaba mal, pero no sé si va a poder hablar ahorita, pero sí le escribió al grupo. ¿No viste el cargador de mi? Ah, va. Gracias, Adeli. ¿Daisy? Sí, licenciada. Para mí la democracia es, digamos, el derecho que tenemos como pueblo de poder elegir y ser electos tal y como dice ahí, ¿verdad? Para eso sí está bastante claro, considero yo, aunque en muchas ocasiones igual pues considero de que no, de que no se cumple porque igual a veces siempre se hacen fraudes o se compran los votos. Entonces, ahí ya no estamos haciendo democracia, sino que ya estamos, no sé cómo se le puede llamar a eso, pero ya no sería una democracia limpia, por decirlo así. Y ese es mi criterio que yo tengo. Gracias. Tania, no sé si estás en tu casa o estás en tu trabajo, si puedes opinar. Solángel. Bueno, para mí más que todo esto es como lo que pasa cada cuatro años, ¿va? Que como pueblo se nos presentan, ahí sí que muchos candidatos, entre los cuales nosotros elegimos nuestros favoritos, ya sea alcalde, diputado, presidente, y así. Y, pues como dice ahí va, uno de los elementos democráticos es el derecho de elegir y ser electa a optar por cargos públicos. O sea, nosotros tenemos el derecho de elegir y así las demás también personas tienen el derecho a postularse para poder ser electos y ejercer un cargo público. Gracias, Solángel. Gracias, Solángel. Delia. Lo mismo que dicen los compañeros, licenciada, de que es un... Es cuando vamos a ejercer nuestro... Vamos a elegir a nuestro presidente, alcalde, vicealcalde. ¿Puedo tomar la palabra? O le da el espacio al imán. Sí, no me espero. Y aquí estaba buscando y... Ah, flor. Florecita. No sé si funciona su señal. Yo creo que no, ¿verdad? Con flor. Sí, no sé si funciona su señal. Entonces, ¿opine Dani? Bien, yo capté dos y una cosita aquí que está en el libro sobre las dos democracias que está la... Perdón, los dos estados importantísimos que ha tenido la democracia que son la antigua y la moderna. Y aquí mismo lo explica en el libro que la primera corresponde a la asamblea propiamente dicha. O sea, cuando se hace una asamblea nacional constituyente, ellos son los que eligen. Ya, o sea, ellos designan. O por ejemplo, cuando se hace un... Se encuentra un país en un estado de facto, o sea, un golpe de estado. Ellos mismos designan a su presidente, vicepresidente, ministros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí no hay una democracia. O sea, sí hay una democracia, pero solo la eligen así como un poquito de personas. Ya después está la democracia plena, donde ya es popular, donde todos y todas los guatemaltecos mayores de 17 años... 17, perdón, de 18 años, tenemos el deber y la obligación de elegir a nuestros representantes públicos ante temas políticos y sociales. Entonces, los elementos democráticos de un estado son esos. El llamado del ciudadano como tal para poder ejercer su derecho a elegir y ser electo. Y no caer entre, por ejemplo, que hay... Nadie va a votar, o sea, nadie va a votar. Entonces, el Congreso elige a un presidente interino. ¿Hay democracia? Sí, pero solo es de una asamblea pequeña que ellos mismos deciden quién es el que va a mandar. Fue, por ejemplo, un caso palpable es cuando nos quedamos en una crisis constitucional. Cuando Otto Pérez Molina renunció y Roxana Valdetti también habían renunciado. Entonces, ahí fue como que una asamblea pequeña, una asamblea permanente, si lo queremos ver así, donde los diputados eligieron un presidente interino. Los guatemaltecos no tuvimos injerencia en esa elección. Es decir, no había una democracia plena en ese momento. Pero, pues, como aquí dice que la Constitución es liberalista y democrática, defiende la individualidad de la persona como tal, pero también tiene reglas en las cuales todos tenemos que acatar y es como que suple las necesidades de las normas jurídicas cuando estas mismas faltan o fallan ante situaciones X, ¿verdad? Así como la crisis pandémica. Los guatemaltecos, muchos, no estábamos de acuerdo en que nos encerraran, pero era necesario. O sea, esa ya no era una democracia plena porque no se puso a votación, a disposición del pueblo, decir, mucha, quieren que nos encerremos. Sí, no hubo un referéndum nacional, pero era una crisis constitucional. Entonces, esos son elementos democráticos donde el pueblo, más que todo, hace garante de hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones para con el Estado. Yo subrayé lo mismo que usted estaba diciendo ahí, no sé si. Mira, pero subrayé esas dos cositas que usted dijo. La democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, que muy bien lo explicó usted. Y yo quería que pensé que se iba a lanzar a la frase célebre de un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Lo iba a decir, pero como usted ya lo había dicho, entonces era como redundante. Ligda, tengo una duda. Ahorita que dijo de las democracias antiguas. Ahí no entraría el caso particular de los primeros presidentes guatemaltecos, donde se designaban por los mismos políticos, si lo queremos decir así, la democracia antigua. Donde sí se le quedó. No, yo me enfoco más por la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que se constituyía para hacer la constitución y para que fuera el poder constituyente y la voz del pueblo. Me incluyo yo más por esa democracia antigua. Ahora, por la democracia moderna, ya sí es la soberanía y la representación que el pueblo ejerce a través del voto, o sea, del sufragio, para elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, quienes nos van a representar. Ahora yo voy por esa frase célebre que cuando se oye un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es democracia. Y tenía duda de que yo siempre decía, ¿será que sí es Abraham Lincoln el que dijo esa frase? Y hoy nomás vine aquí a la casa, empecé a buscar en el internet si había sido quien dio la frase célebre para no confundirme y decírselos a ustedes, pero sí fue Abraham Lincoln. ¿Y quién fue Abraham Lincoln? Uno de los presidentes que yo admiré desde que una vez alguien nos contó su historia, cómo llegó a ser presidente. ¿Cómo? Que no le importó, se reeligió cuánta vez pudo para llegar a ser, fueron varias, no sé si cinco, seis, ocho elecciones para llegar a ser un presidente de Estados Unidos. Y él cada derrota la convertía en una gran experiencia porque miraba los errores que había cometido en la elección para que en la próxima elección no cometer los mismos. Entonces hizo célebre esta frase de decir el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Eso es democracia, porque nosotros vivimos en democracia. Guatemala es, dice el artículo 140, ¿qué dice el artículo 140 de nuestra Constitución? Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ese es el sistema de gobierno que nosotros tenemos. ¿Por qué democrático? Porque nuestros representantes los elige el pueblo a través de una elección popular, el sufragio. Y ahí nosotros cometimos. Porque yo soy responsable cuando el presidente que está, yo le di mi voto. Soy responsable de la mala elección. Habían varios candidatos que jamás, yo no entraba a Yamatei entre mis candidatos. Estaba Vía Corta, estaba Edmond Mulet. Habían otros que podían llenar mis expectativas. Pero ¿qué pasó? Solo estaba Yamatei y Sandra. Entonces entre estas dos opciones no había cuál de las peores poder elegir. Y de todos modos nos quedamos con la peor. Y siempre es así. Entonces esperemos que algún día la visión de nuestros representantes cambie para que sea un mejor futuro para nuestro país. Porque lastimosamente los que la elegimos somos nosotros como ciudadanos porque nos representan. Porque por eso es democracia. Por eso dice este, el ejercicio del poder requiere el consentimiento de los gobernados. Nosotros los ponemos, pero así también los podríamos quitar. Pero definitivamente las tomas de decisiones que se hicieron en el 2015 para poder quitar a Otto Pérez y a Roxana Valdetti, el pueblo. Pero ahora solo hubieron unos enfrentamientos, más bien destrucción al Congreso. O sea, no se levantaron para poder quitar a, estaban con el Congreso, con el presidente. Pero igual está aquella frase que dice, el pone, el pueblo pone y el pueblo también puede quitar a los gobernantes. Porque por eso somos democráticos. Pero últimamente se ha olvidado eso. Ya, ya no quieren luchar porque definitivamente cada día vamos de mal en peor con este, nuestro presidente y no digamos con el otro loco que se salió, que cumplió su función. Hemos ido de mal en peor en elegir a nuestros gobernantes. Hay un cargo a ocupar con poderes y deberes. Entonces, ¿quién lo hace? Nosotros como pueblo, para que ocupen el cargo y tengan el poder, el poder para gobernar, para legislar y supuestamente para el beneficio de satisfacer el bien común de cada uno de los ciudadanos. Que existen normas y procedimientos electorales. Claro, cada cuatro años se hace el mismo procedimiento, se gastan millonadas, tanto en la primera, primera vuelta como en la segunda vuelta, para que el pueblo elija a nuestros representantes. Hay oportunidad y libertad para elegir a quien ejerce el poder. Lastimosamente hay elección, pero siempre nos corrompen con el dinero y nunca buscamos, ni nunca sabemos. Ahí los patojos siempre se reían que yo les decía para dónde va la gente, para dónde va Vicente. O sea, lastimosamente a veces no analizan lo que están haciendo, sino que para dónde va la mayoría, eso es lo que escoge. Igualdad y oportunidad en participación. Todos podemos participar, tenemos derechos, tenemos obligaciones, podemos elegir y también podemos que nos busquen para representarlos, para elegir y ser electos y que nosotros también podemos, además de elegir, podemos ser como ciudadanos, buscar la elección para poder gobernar. Alternativa 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 de elección, que nosotros mismos como ciudadanos tenemos el derecho de buscar cuál es nuestro mejor partido, nuestra mejor opción y legitimidad para gobernar, que siempre se respeten las normas establecidas tanto en la Constitución como en las leyes ordinarias. Entonces, los elementos democráticos, los elementos democráticos, derecho a la libre sindicalización, está en el artículo 12, pero está en la literal Q, derecho de elegir y ser electos a cargos públicos, está en el artículo 136, sufragio universal, aquí está. Entonces, estos son nuestros derechos, estos son nuestros derechos que se enfocan a la democracia y están plasmados unos en la Constitución, otros en la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, en sí, nosotros como pueblo somos un pueblo democráticos, que tenemos derechos, derechos a elegir y a ser electos, pero buscar buenas opciones y más ustedes como estudiantes de derecho a buscar opciones buenas para poder dentro de un par de años volver a la elección y ver quiénes son los futuros candidatos que nos puedan representar. Nunca quisieron a Eduardo Schuber, un buen candidato, nunca pudo que la gente lo apoyar, ¿por qué? Porque nunca, solo buscan gente que esté patrocinada por el CACIF, gente que tire dinero a montones y que a la larga pues siempre se deje manipular por esas familias poderosas que patrocinaron su campaña. También, también, lastimosamente, como decía alguien el domingo cuando le hicieron el homenaje a Manuel Colón Argueta, yo quería saber quién era el señor que ha sido mencionado y hasta homenaje lo hicieron. Era un gran, era un gran, una gran persona preparada, estudiada y lo mataron porque no querían que llegaran a ser presidente de Guatemala, tenía otro tipo de visión. Jorge Carpio, para mí también era uno de, yo estaba pequeña cuando pasó eso y lo mencionaban mucho. ¿Qué hicieron? Lo mataron. O sea, que gente que va para tal vez un mejor nivel de vida para los ciudadanos de Guatemala, lo primero que buscan es matarlo para que no llegue a ser una democracia de igualdad y libertad y equidad para los ciudadanos. Entonces, todo esto lo aprendemos nosotros y usted, yo, yo estoy feliz de que cada día aprendo más y he aprendido más en cuanto a nuestros derechos que están establecidos en la constitución. Yo he aprendido más a ver y a significar mucho el contenido de la constitución que lastimosamente a veces me costaba mucho la interpretación cuando estábamos en la maestría. ¿Por qué? Porque no había leído, no me dedicaba el tiempo para poder estudiar un montón de situaciones que ahorita que vengo y se las estoy dando a ustedes, las estoy entendiendo mejor de las que la pude haber entendido en la maestría, pero ¿qué pasaba? No tenía tiempo, no me daban ganas. Me daba pena también cuando venían los exámenes, me costaba entender. Entonces, a veces yo me pongo en el lugar de ustedes también que les cueste bastante entender, pero sí hay que ponerle un poco de dedicación para que así le podamos entender patojos. Vamos por último a los elementos sociales. Gracias. Dice que los elementos sociales estableceremos que, como afirma Borja, el instinto socialista es tan antiguo como el hombre, pero su sistematización teórica es relativamente reciente. El hombre nació socialista. En la colectividad primitiva no hubo mío ni tuyo. Las cosas pertenecían a quien las necesitaba. Fue después cuando los medios de producción crearon excedentes que nació la dependencia económica. Entonces, el hombre se transformó en lobo del hombre, homo homini lupus, decía Joves, y se disipó el socialismo original de la sociedad primitiva para convertirse en un estado de lucha implacable de todos contra todos, en el cual el ser humano núcleo de apetitos contrajo una ansia insaciable de poder y también de riqueza, que es una forma de poder. En la colectividad primitiva, el hombre se transformó en un estado de la sociedad primitiva, que es un estado de la sociedad primitiva, que es un estado de la sociedad primitiva, que es una forma de poder. Y acceso a la vivienda. ¿Alguien que quiera opinar qué son los elementos sociales? Son beneficios que tienen las personas o los ciudadanos, individuos de un país que están garantizados por el estado, están pagados por el estado. O sea, que la persona como tal no debiera conseguirlos de su propia manera o de forma individual o como pudiera, sino que el estado lo garantiza. Por ejemplo, la educación pública, el estado paga maestros e instalaciones, etcétera. Medicina, el estado paga hospitales, médicos, enfermeros, medicamentos, etcétera. Entonces, esos son elementos socialistas que van para el bien común de todos sin pedir nada a cambio, en teoría, porque pagamos impuestos. Pero pues, esos son los elementos socialistas de un país, que son recursos que el estado prevé para los ciudadanos sin coste alguno y con pocos procesos burocráticos para poder obtenerlo. Gracias, Dan. ¿Alguien más? Licenciada, o sea, que esto es así como dice que son de igualdad y, o sea, que son de igualdad para todos. Están basando más que todo a la población y buscando, o sea, buscando ser positivos, o sea, ser positivos basándose en todo lo que dicen esos artículos, ¿verdad? Y esos artículos son todos de la Constitución. Así es, son de la Constitución. Y dijo las palabras mágicas que hasta las tengo subrayadas ahí también. Constituyendo en un conjunto exigencias de igualdad. Nosotros tenemos, como dijo Dani, el derecho a la educación, derecho a la salud. Nosotros que somos los empleados del estado, derecho al Ix. Nosotros también como ente autónomo de la municipalidad tenemos derecho al Ix. Hay quienes quisieran estar asociados al Ix porque prestan buen servicio. Hay otras cosas que tienen que en la iniciativa privada están demasiado caras y nosotros tenemos ese derecho de ir y de pedir que nos arreglen los dientes, que nos hagan tomografías. Solo que hay mucha burocracia, muchos requisitos, piden un montón que el paciente ahí puede estar afuera con una gran emergencia, pero quieren que lleven el certificado médico y si no, no lo reciben. Es una emergencia, hay que entrarlo. O sea, son derechos que nosotros tenemos como individuos, son elementos sociales que es igualdad para todos. Pero, por ejemplo, con la educación que le dan útiles a los niños de las escuelas públicas. Nosotros en una iniciativa, además de pagar el colegio, tenemos que dar todos los útiles, todos los materiales que utilizan nuestros hijos porque es una iniciativa privada. Aquí la educación pública para todos, sin costo, para eso pagan a los maestros, el derecho a la salud. Por ejemplo, ahorita preguntan si se paga la vacuna del COVID, hay que comprarla. Decía alguien, la prueba del COVID hay que pagarla porque, por ejemplo, en Estados Unidos para que puedan viajar aquí pagan 400 dólares para que le hagan la prueba del COVID. Aquí es completamente gratis. Puede ir a un centro de salud. ¿No son 50 dólares? Fíjese que a mí, mi primo me contó que a él le cobraron 900 dólares. ¿Por qué? Porque 300 de él, 300 de su esposa y 300 de su hijo. ¿Pero de Estados Unidos para acá o de acá para ingresar al país? De Estados Unidos para acá. No, de Estados Unidos para ingresar al país de Guatemala. Yo tenía entendido que Guatemala sí estaba cobrando la prueba de ingreso. Si usted no traía el certificado, sí se la cobraban y valía 50 dólares y se tenía que estar en por lo menos tres días en cuarentena. Mientras salía resultados. Si usted salía negativo, pues dejaban su problema. Tal vez allá en el aeropuerto. En el aeropuerto. Es que tengo una amiga que trabaja ahí y ella me contó, entonces, pero se me hizo extraño. Sí, porque por ejemplo. ¿Está caro? No, a este mi primo allá en Estados Unidos le cobraron esos 3 900 dólares. Ahora aquí, para irse para allá, para volver nuevamente a los Estados Unidos, aquí en el centro le hicieron la prueba porque la tenía que presentar en el aeropuerto. Ahora, si está en el aeropuerto, usted viene y no trae ese certificado que tiene porque ahorita no pueden ni ingresar ni salir del país si no tienen la prueba del COVID. Entonces, si está en el aeropuerto, me imagino que sí les cobran porque aquí en el centro de salud, usted se la puede ir a hacer que no le cobra. Entonces, él aquí se la hizo y ya llevó el certificado para el aeropuerto y poderlo. Dicen que lo dejaron salir. Esas pruebas creo yo que no las están aceptando porque al menos hay unas personas que están viajando para lo que son, por ejemplo, Honduras, Panamá, y ellos tienen que comprar su prueba porque no les están aceptando las de los centros de salud. Pues fíjese que a mi primo no se la regresaron porque si no él hubiera dicho, me hubiera llamado a mi hermana que tuvo que haber pagado en Estados Unidos y ahí en el aeropuerto, ahí le certificaron. Entonces, ya se vuelve negocio, Daisy. Es que depende a qué país vaya a ir uno porque no todos los países no tienen políticas diferentes. Por ejemplo, el Reino Unido no está permitiendo que hay sí que restrigen la entrada de ciertos países. Y si permiten la entrada de países, la prueba tiene que ser no mayor de dos días, que tiene que llegar con tal cosa, con tal cosa. O sea, ya son restricciones que pone cada país para poder entrar o salir del mismo. Así es, las políticas entonces que tenga cada país para poder ingresar o que salgan ingresar o que salgan del país, dependiendo entonces de las políticas que tengan. Porque para Estados Unidos, inclusive ayer vino un micrófono. ¿Perdone, por la vacuna le cobraron 900 dólares a su primo? No, para hacerse el hisopuado para venirse a Paraguay. La prueba. La vacuna no, allá la... Inclusive a él ya le pusieron la primera dosis y va por la segunda, dice, pero no. Sí, porque... Fue por la prueba para... Una cosa que tiene Estados Unidos es que allá no hay elementos socialistas en su ordenamiento social y político. O sea, que allá la salud es de acceso privado. Cada quien tiene que pagar un seguro médico. Si no lo tiene, pues no puede acceder a la salud pública, entre comillas, porque tenemos que pagar eso específicamente. Por eso es de que en Estados Unidos sí les están cobrando la prueba de COVID. O sea, ya ven la diferencia. Guatemala es un estado semisocialista porque aquí el estado es garante de la salud pública. En cambio, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos es el más factible y más entendible. Es que allá no hay acceso a la salud pública como tal. Es cierto, hay hospitales y centros hospitalarios donde el estado da una parte y la mayor parte la obtienen de fondos privados. O sea, organizaciones donde ahí sí no le cobran a uno, no tiene que tener seguro médico. De lo contrario, si nosotros tenemos cualquier cosita y vamos al hospital y no tenemos seguro médico, tenemos que pagar un dineral. Y si en algunos hospitales ni siquiera lo atienden aún. La educación en Estados Unidos también es algo así. Pero Estados Unidos sí les da regalado a la mayoría cuando tienen una cierta edad. Por ejemplo, a los ancianos. Ellos los mantienen, les da una tarjeta de seguridad donde pueden ir a los centros comerciales y comprarse lo que ellos quieran. Y ir a salud ahora, me imagino que tienen por edad a los adultos que les dan ese beneficio. Licenciada, pero eso lo obtienen ellos porque han pagado un seguro social. De hecho, sí, eso iba a apoyar ahorita a Lucero. De que ellos pagan el impuesto, pagan haciendo. Porque nosotros lo pedimos. Ajá, exacto. Cabal, entonces cuando ellos llegan a esa edad es como que, va, ¿pagaste tus impuestos? Sí. Ah, bueno, entonces jubilate y aquí está tu tarjeta de seguro social de jubilado. Sí, puedes acceder a todo eso. Sí, porque el jubilado incluso le va mejor que a un trabajador. Sí, pero miren, pues entonces no sé cómo lo hace. Porque, por ejemplo, una, mi tía que falleció hace como tres o cuatro años, ella tenía todos esos beneficios y se fue para allá, pero entonces su hijo pagaba el seguro. De hecho, sí. Porque, porque. Me imagino entonces porque ella de aquí se fue mojada para allá y ella tenía tarjetita donde con sus hijos iban a comprar el supermercado. Sí, una semana con cada hijo porque ella tenía derecho de ir a cualquier supermercado y traerse lo que ella quisiera y no vivía ahí, a no ser que el hijo que se la llevó haya estado pagando ese seguro. Pero yo les digo eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, han estado, y no sé si aquí lo discutimos o lo hablamos con Dani, fue quien, por ejemplo, el señor Trunks creó y para él fue mejor que el COVID haya llegado a Estados Unidos porque la mayoría que se llevó fue ancianos y se quitó ese compromiso. Entonces, ahora Estados Unidos tiene grandes millonadas que el señor Bid quiere invertir en otras cosas porque ya casi no hay adultos mayores jubilados porque fueron la mayoría que se murió. Miren, y dice que lo hicieron con ese tipo de estrategia para que a los primeros que atacaran fueran a los ancianos y se murieran y se quitar ese compromiso del Estado. Lo hacemos porque, miren, como dicen Dani, nuestro país es un país en vía de desarrollo pero garantiza varias cosas, aunque en sí hay mucha burocracia. Y algo que yo quería recalcar mucho, por ejemplo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Mucha gente se pregunta, se pregunta, ¿diga? Perdón, antes de que pase el tema, solo para que, no sé si los compañeros han visto una película que se llama Inferno, ahí está algo similar a lo que el COVID vino a hacer aquí en todos los sentidos, económicos, políticos y todo lo que tenga que ver en eso. Ahí está la prueba clara de eso. No sé si alguien la vio ya. Yo la vi. Muy buena. Inferno, dice. Sí, se llama Inferno. Incluso Mari, usted que le habla bastante a ella, ella leyó los libros y ya dio la película. Con ella la vi yo y sí es muy buena. Es la trinofía del Código de Derecho. Entonces, la voy a ver. Por ejemplo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Hay quienes siempre se preguntan y siempre dicen, cuando yo renuncio a mi trabajo, pierdo mis derechos. ¿Qué dicen ustedes? No se puede. No se puede y no los perdemos. Porque está estipulada en la Constitución y el Código Civil. Ahí hay derechos que lo amparan a uno. O sea, es cierto, no los reciben unos completos dependiendo de las circunstancias de la renuncia del trabajo, pero no los pierden. Más este que lo garantiza el 106 de la Constitución. ¿Qué manda? Por ejemplo, porque digamos, eso tenía yo duda. Fíjese, porque por ejemplo, nosotros si renunciamos ahí en el banco, todavía estamos obligados a que si digamos cometimos un error y ya no trabajamos, pero digamos algo así como los presidentes o los alcaldes que si no han pasado cuatro años de que nosotros renunciamos, todavía nos pueden así como que... todavía queda uno vinculado cinco años después de salirse, ¿verdad? Sí, todavía lo obligan a uno a que uno, digamos, quede con esa obligación. Acuérdese que ellos son una iniciativa privada y a ellos lo que les interesa es beneficiarse de ellos, no al empleado. Y más, ustedes siempre que no sé si cuando firman contrato lo leen, qué es lo que están firmando y a qué es lo que están renunciando. Pero de todos nuestros derechos son irrenunciables, hacen que yo venga y renuncie a mi trabajo. Yo me puedo ir a quejar porque aquí mismo lo dice este artículo 106, que los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. La iniciativa privada, igual los bancos, yo entiendo y respeto que estén ahí muchos trabajando por necesidad, pero yo siento que a veces es una iniciativa explotadora. Para que a usted le den permiso, tiene que ir una semana antes o pedirlo. Y no sé si falleciendo algún familiar, su mamá, su papá, su esposo, todavía ni lo quieren dejar ir. Yo siento que los bancos son la peor iniciativa explotadora que hay. Yo, al menos yo ni a mi hija, y aunque tuviéramos la gran necesidad, yo no permitiría que fuera a trabajar ahí. Inclusive, hasta discriminadora es, porque ahí lo primero que dicen es que no mujer embarazada, mujer de cierta edad, y que no piensa en vía de casarse. ¿Por qué? Porque para ellos implica un gasto que le tienen que pagar el pre y pos a la muchacha, luego su hora de lactancia. Es una pérdida para ellos. O sea, la iniciativa privada en cuanto a los bancos es la peor discriminadora en cuanto a los derechos de los trabajadores. Y ustedes, como les digo, no sé qué firman, porque por eso es cierto. Por ejemplo, los alcaldes todavía tienen cinco años de que los puedan impugnar o que los damos en puestos públicos. Y más ahora, la Contraloría, una ley donde nosotros nos tenemos que impugnar con todos nuestros derechos, nuestros impuestos, hasta un código nos dieron. Nos tienen súper supervisados, ya no solo ir a hacer la declaración patrimonial del patrimonio que tenemos, sino que ahora hasta ellos fiscalizan qué compramos, qué tenemos, porque nos hicieron adherirnos a un código que ellos mismos nos impusieron para tenerlos. O sea, estamos también fiscalizados en ese sentido. Pero nuestros derechos como trabajadores son irrenunciables. Irrenunciables, lo único es que a veces tenemos miedo de pelear, de decir, y no porque tenemos necesidad de seguir ahí. Entonces, por eso callamos. Entonces, es todo por hoy. Y nos miramos, no sé si el 6, creo yo que me toca el examen con ustedes. Y no sé si está a las 7, pero empecémoslo a las 6. No sé si está a las 6 o no he visto bien. Ahí se les mandé el calendario. Y lo iniciamos a las 6 entonces. Y ahí estamos. Feliz noche. Gracias, Lili. Feliz noche, Ligda. Buenas noches, Ligda. Feliz noche. Buenas noches. 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 Buenas noches.